¡Dynamo! Captura la zona para conseguir puntos para tu equipo. ¡Prepárate! ¡Dynamo! ¡Suscríbete! Una nueva. Una perdida. Se necesitan. Una nueva. Una captura. Una nueva. Una perdida. Una nueva. Zona capturada. Zona nueva. Una capturada. Zona nueva. ¡Suscríbete! ¿Cuál es tu posición? Zona perdida. Zona nueva. Visión. Zona. Zona nueva. ¡Vámonos, rápido! Zona perdida. ¡Vámonos, rápido! Zona capturada. Zona nueva. Zona perdida. 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 No pierdas el contacto visual, cambio Zona nueva Zona capturada Conductor a la fuga, ¿me recibes? Zona nueva Zona 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 No quiero volver a verte por aquí